¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Adri y bueno, Simone Biles, de 19 años, forma parte del Dream Team que ha dado a Estados Unidos una medalla de oro en la final de gimnasia artística en equipo en los Juegos Olímpicos de Río. Sin embargo, Simone ha tenido una vida complicada, pues sus padres biológicos eran adictos a las drogas y el alcohol, lo cual hizo que el abuelo de Simone, Roland Biles, le apartara de ese núcleo familiar tan tóxico. Y bueno, no solo a ella, sino a sus hermanos también. El abuelo señala que no tenía dinero para mantenerse a sí mismo y que ahora tenía que costear los gastos de los niños, pero bueno, se esforzaba porque los amaba. Y con solo 6 años, Simone decidió que quería ser gimnasta y bueno, se puso a entrenar en el gimnasio más cercano. Entrenando día con día, dejó sorprendidos a los entrenadores, quienes inmediatamente y obviamente le apoyaron para contender en los Juegos Olímpicos. Hoy Simone Biles es la primera gimnasta en la historia que gana 3 campeonatos mundiales consecutivos, sin el apoyo de sus padres y sin dinero. Es increíble, ¿a poco no? Y bueno, Simone nos demuestra que supo reponerse y su gran fortaleza mental la ha ayudado a convertirse en lo que es hoy. La estrella y líder del equipo estadounidense de gimnasia artística que ha ganado el oro en la competición por equipos y de hecho también acaba de ganar el oro en la modalidad general individual femenino. Y bueno, ahí estuvo la nota. La verdad se me hace que es muy conmovedora la historia de esta chica y pues un ejemplo a seguir. Yo soy Adri, no olviden darle like a este video, comentarlo y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!